¡Hola chicos! El día de hoy vamos a dibujar una hermosa casa de campo. Para ello vamos a empezar dibujando el techo de la casa. Dibujamos las tejas. Dibujamos las paredes. Dibujamos algunos arbustos. Dibujamos la puerta. Dibujamos las ventanas. Dibujamos la chimenea. Y procedemos a dibujar un frondoso árbol. Procedemos a dibujar el sol. Dibujamos el cerco de madera. Dibujamos el camino. Finalmente dibujamos los cerros. Remarcamos nuestro dibujo con un rotulador grueso. Ahora procedemos a pintar. El techo pintaremos de color rojo. Las paredes y el sol pintamos de color amarillo. Las ventanas de color celeste. La puerta. El tallo del árbol. Y la cerca de madera. Le pintamos de color marrón. Marrón. El camino le pintamos de un color marrón claro. Los arbustos y el árbol. Pintamos de color verde oscuro. El césped y los cerros pintamos de un verde claro. La chimenea le pintamos de color morado. El cielo. Pintamos de un celeste claro. Bien chicos. Espero que les haya gustado el video. Si les ha gustado denle me gusta. Suscríbanse. Y compartan. Nos vemos en el siguiente video. Chao.